Quisiera comentar un poquito los hechos que sucedieron el fin de semana. Hubo dos robos particulares, en modalidad de escroche, en dos domicilios. Son en una familia de un constructor muy conocido de acá de la ciudad. Y en disparidad de pocas horas, también ingresaron a la casa parroquial de la que era o donde vivía el padre Abel Gaspar. Bueno, como consecuencia de estos robos, se empezaron a hacer las actuaciones y mientras se estaban sustanciando durante el día domingo, pues esto pasó la noche del sábado, madrugada del domingo, y se denunciaron domingo en el transcurso de la mañana, mediodía. Y mientras estábamos armando las actuaciones, trabajando en el tema, tomamos la novedad de una localidad de Santa Fe, Sargento Cabral, donde somos anoticiados por el personal de esa comisaría que habían efectuado un procedimiento en el cual habían identificado tres personas con un vehículo, las tres personas de origen paraguayo. Entre la identificación, el vehículo y los elementos que tenían como propios estas personas, había algo llamativo. Una lapicera y una remera de una chomba de la Escuela San José de acá de Salto. Con esos interrogantes, la policía de allá de Santa Fe comienza a hacer las averiguaciones hasta que toma contacto con personal de la comisaría de Salto. Y bueno, podemos unir cabo y atar cabo de que las cosas que ellos tenían como propia habían sido sustraídas tanto de la familia del constructor y después a la postre los otros elementos. Entonces, bueno, la cosa continuó que nosotros informamos de esta situación inmediatamente a la fiscalía que interviene, a la ayudantía de acá de Salto y por ende a la fiscalía de Mercedes. Y ellos hicieron lo propio con la fiscalía de Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Entre ellos se pusieron de acuerdo, armamos una comisión por orden judicial y fuimos a una comisión de 10 personas a buscar estas tres personas, el vehículo secuestrado y los efectos. Cuando llegamos allá a Santa Fe, controlando todos los elementos secuestrados, podemos determinar y darnos cuenta de que había algo particular, un reloj. Haciendo memoria, era un reloj que había sido denunciado en la casa parronquial del padre Gaspar. Porque estas personas de nacionalidad paraguaya no son de la ciudad. Son del conurbano de Buenos Aires y de Capital. Entonces, son foráneos a esta localidad. Y fueron a dos lugares en particular. Qué raro que antes de volver para el conurbano a Capital... Ese es otro punto interrogante. En vez de haber vuelto, que le quedaba mucho más directo el viaje para el lado de Capital, se fueron hacia el lado de Santa Fe. Tenemos prácticamente la misma distancia de acá a Buenos Aires que de acá a Sargento Cabral, donde lo detuvieron o donde lo prendieron. Y bueno, allá con ese interrogante, bueno, nos abre el panorama y tenemos establecido que no tan solo en la casa del constructor había estado esta gente, o por lo menos habían tenido vinculación con el hecho del constructor como con el hecho de la casa parronquial.